Preparar el terreno, el lugar, Señor, para cuando tú puedas venir a buscar a tu pueblo. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos, le agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos desde la semana pasada iniciado una serie que hemos titulado El Método Divino, la obra médica misionera, pero cada semana tenemos que ir fraccionando porque es una temática bastante larga. Así que los dos tópicos que vamos a tratar en esta ocasión es quién es un médico misionero y la educación que debe de tener el médico misionero. Así que vamos desde ya entonces al primer tópico. Hermanos, desde la semana pasada, vuelvo a repetir, iniciamos, así que el que quisiera tener la base o la parte primaria de esta temática, pues podemos ir a las grabaciones. Ahora nos vamos a concentrar en quién es un médico misionero en base a lo que está escrito en el espíritu de profecía, desde luego. Vamos a ir al libro, hermanos de evangelismo, página 378. Pero también este pensamiento lo podemos encontrar en el libro Ministerio Médico en la página 245. Vamos a mencionar al grupo de personas, hermanos, que están llamados para realizar la obra médica misionera, encabezando en este grupo el liderazgo de nuestra iglesia, hablando principalmente de los ministros. Este pensamiento que voy a leer en estos textos que acabamos de dar, tiene como subtítulo, Duplica el éxito de la evangelización. Y dice, un ministro del evangelio tendrá dos veces más éxito en su obra si sabe cómo tratar las enfermedades. El ministro del evangelio que sea al mismo tiempo un misionero médico y que pueda curar los males físicos, será un obrero tanto más eficiente que el que no lo puede hacer. Su obra como ministro del evangelio es mucho más completa. Así que, hermanos, para contestar, ¿quiénes pueden participar de la obra médica misionera? Indudablemente, lo que acabamos de mencionar, los que encabezan el grupo en cuestión de liderazgo vendrían a ser los ministros. Ahora, Ministerio de la Bondad, hermanos, página 145, dice que nunca un ministro va a poder llegar a ser ministro según la orden evangélica hasta que muestre un interés decidido en la obra médica misionera. Esto es bastante interesante, hermanos, porque el ministro tiene como un punto principal o su función principal es la evangelización, salvación de las almas, dar a conocer el evangelio. Pero, de acuerdo al espíritu de profecía, un ministro nunca, dice nunca, va a poder llegar a ser según el orden evangélico y que eso es lo principal, hermanos, hasta que ese ministro no muestre un interés en la obra médica misionera. ¿Por qué? Porque el texto anterior decía que se duplica el éxito cuando un ministro o un pastor puede trabajar con las dos áreas, no solamente la parte espiritual, sino también la parte física. Así es de que, hermanos, ministros, pastores forman el primer grupo. Pero no solamente los ministros, hermanos, en el libro Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en el párrafo 785, dice el espíritu de profecía, y este texto también lo puede encontrar en Testimonios, tomo 7, páginas 62. Hemos llegado a un tiempo cuando todo miembro de la iglesia debe actuar en la obra médico misionera. Hermanos, aquí el texto se amplía, es decir, quienes podemos participar se amplía porque está diciendo que cada miembro de la iglesia debería estar actuando en la obra médica misionera. Pero el pensamiento sigue diciendo, el mundo se ha convertido en un lazareto lleno de víctimas, tanto de enfermedades físicas como espirituales. Y aquí vamos a hacer un pequeño alto, hermanos, para poder definir qué es un lazareto, porque el texto dice que el mundo tiene una condición de lazareto. El diccionario define la palabra lazareto como un recinto sanitario que se dedica a la observación y tratamiento de desinfección de personas que pueden ser portadoras de una enfermedad contagiosa. Un lazareto era un lugar, por eso dice aquí, es un recinto sanitario donde se colocaban a personas que tenían enfermedades infecciosas y desde luego se hacía una separación porque ellos podrían contagiar a otra persona. Pero lazareto entonces aquí en la primera definición es un lugar, pero en la segunda excepción, lazareto es la situación de las personas o de las cosas, porque están siendo sometidas, están siendo sometidas, perdón, a una observación antes de poder admitirlas en un lugar determinado. Así es de que es una persona, la situación de la persona, pero también es el lugar. Ahora volvemos al texto, hermanos, para poder tener una comprensión más amplia. El mundo se ha convertido en ese lugar, aquí todo el mundo, hermanos, es el lugar donde se han colocado a enfermos, infecciosos, pero el espíritu de profecía define como enfermedades físicas, pero también enfermedades espirituales. El mundo es eso, hermanos, un lugar donde se colocan a estas personas y aquí estamos todos. Por doquiera, la gente está pereciendo por falta de conocimientos, pero escucha aquí lo importante, hermanos, de las verdades que nos han sido encomendadas. Hermanos, la situación que estamos atravesando en este mundo con tantas enfermedades, pero no solamente físicas, sino también espirituales y mental, definitivamente también, hermanos, es, dice aquí, es por causa de las personas que hemos recibido el conocimiento, pero parece que no estamos haciendo una buena labor. Los miembros de la iglesia necesitan despertar y darse cuenta de su responsabilidad de impartir estas verdades. Hermanos, ¿quién ha recibido el mensaje de la Reforma ProSalud? ¿Quiénes son los que recibieron este mensaje de salud, de advertencia, de prevención de enfermedades? Hemos sido nosotros. Por lo tanto, dice, las personas que están creciendo en este lazareto, en este mundo, hermanos, ha sido porque los que recibimos ese conocimiento lo hemos retenido, hermanos, no hemos hecho un buen trabajo. Los que han sido alumbrados, por la verdad, deben ser portaluces para el mundo. Pero viene algo, hermanos, bastante importante dentro de este párrafo. En el tiempo actual, dice el Espíritu de profecía, en el tiempo que estamos viviendo, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. Hermanos, no solamente es una falta, sino una gravísima falta quedarnos callados ante un mensaje de salud que nosotros tenemos. Y dice, esto va a ser grave, gravísimo. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este. Y ahora cita al profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1. Dice, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, este llamado de Isaías, capítulo 60, versículo 1, que se levante la iglesia, que nos levantemos usted y yo para poder resplandecer en un mundo que está pereciendo por enfermedades físicas, mentales y espirituales, es un llamado, hermanos, para que podamos levantarnos y hacer la obra médica misionera. Por eso dice, hemos llegado a un tiempo, hermanos. Y esto, déjeme decir que se escribó casi en los años 1900. Y dice, hemos llegado a un tiempo. Si en esa época, hermanos, se había llegado a ese tiempo, ahora imagínense qué podemos decir del nuestro. Ya es tiempo, hermanos, de que todo miembro de la iglesia actúe en la obra médica misionera. Así que en el grupo vamos, ministros, pastores, miembros de iglesia. Pero más específico, hermanos, cuando dicen miembros de iglesia, Ministerio de la Bondad, página 128, dice, qué grupos de iglesia, como miembros, pueden participar dentro de la obra médica misionera. Poned al trabajo a los jóvenes y señoritas de nuestras iglesias. ¿Qué le parece? Combinar la obra médica misionera con la proclamación del mensaje del tercer ángel. Así que añadimos a un grupo más, ministros o pastores, cada miembro de iglesia, pero también dentro de cada miembro de iglesia se hace un llamado especial para los jóvenes y para las señoritas. Ahora vamos a ver una parte, hermanos, que de manera personal me agrada tanto, porque Dios no se olvida de ninguno, siempre y cuando tenga ese deseo y el interés de trabajar y servir para Dios. Vamos a leer este pensamiento de Joya de los Testimonios, tomo 2, 461, párrafo 2. Porque este pensamiento es hermoso, ya que los niños, hermanos, también los niños pueden participar de la obra médica misionera. Y escuchen lo que dice el pensamiento. Niños han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar a los enfermos y a los que sufren. ¿Qué le parece, hermanos, un niño atendiendo o auxiliando a un enfermo, auxiliando al que está sufriendo? Los niños pueden tomar parte en la obra médico misionera y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante. Hermanos, ¿un niño llevando adelante la obra médica misionera? Pero escuchen, porque esta parte que vamos a leer a continuación, hermanos, es tan maravillosa. Dice sus aportes, el aporte que puede dar un niño puede ser pequeño, pero todo poquito ayuda. Y por medio de sus esfuerzos, muchas almas serán ganadas para la verdad. Qué interesante, hermanos, que Dios también ocupa a esos niños que tengan el interés de poder trabajar y auxiliar a los enfermos y a los que sufren. Y mucho más, hermanos, porque a través de ellos, a través de la obra que los niños pueden realizar, muchas almas, escucha aquí dice el pensamiento, muchas almas van a ser ganadas para la verdad. Por su intermedio de los niños, se hará notorio el mensaje de Dios y su salud salvadora a todas las naciones. Por lo tanto, bueno, como los niños también están invitados a participar, por lo tanto, preocúpese la iglesia por los corderos del rebaño. Sean los niños educados y preparados para servir a Dios, pues ellos son la heredad del Señor. De esa preparación, hermanos, vamos a hablar un poquito más adelante, porque podemos decir, bueno, un niño atendiendo a un enfermo, un niño auxiliando a un enfermo o al que está sufriendo, qué cosas puede hacer un niño. Pero desde luego, aquí Joya de los Testimonios 2 nos está dando el indicativo. Son niños que quieren trabajar, pero desde luego, esos niños tienen que ser educados y preparados para poder servir. Y, bueno, hermanos, volvemos a repasar ministros, pastores, cada miembro de iglesia, jóvenes y señoritas, niños. Pero en esta parte, hermanos, que vamos a leer a continuación, Ministerio de Curación, es una parte que de manera personal me agrada tanto, porque cuando decimos miembros de iglesia, hermanos, ¿a qué tipo de personas nos estamos refiriendo precisamente? Cada vez que nosotros hablamos de la obra médica misionera o de los médicos misioneros, podemos llegar a pensar, hermanos, que solamente son aquellos profesionales de salud, ¿verdad? Los médicos, enfermeras, nutricionistas o nutriólogos, o todo aquel que ha estudiado, que tiene un diploma para poder laborar en esta área. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que no necesariamente tiene que ser así. La puerta se abre para que aquellos que queramos trabajar podamos hacerlo. Pero el texto del Ministerio de Curación 106, hermanos, es mucho más amplio y más directo. ¿Quiénes entran cuando el Espíritu de Profecía dice cada miembro de iglesia? Escucha aquí que dice la palabra inspirada por Dios. A todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo, eme aquí, envíame a mí. Son palabras del libro de Isaías, capítulo 6 y versículo 8. Aquí se amplía, hermanos. Si usted ha sido partícipe de la gracia de Dios, entonces el Señor tiene una obra señalada para usted, para poder realizar en favor de los demás. Más específico, bueno, al ministro de la palabra. Esto ya lo habíamos mencionado, los pastores. Al enfermero misionero, al médico creyente. Bueno, podemos decir que es obvio, son profesionales en el área de la salud, médicos y enfermeras, desde luego, tienen el llamado aún más directo para poder laborar o trabajar en esta área médica misionera de carácter evangélico. Pero no solamente ellos, se hace el llamado también para los ministros, pastores. Escuchen más a quienes. Al simple cristiano. Es decir, no tuve la oportunidad por alguna razón de ir a una escuela y tener algún título profesional. Soy un simple cristiano. Pues al simple cristiano, hermanos, el Señor le hace el llamado para poder laborar en esta área. Es negociante, agricultor, profesional o mecánico, a todos, dice la palabra inspirada por Dios, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa, y esta parte me llama la atención, hermanos, porque después de que se dieron ciertas características profesionales o técnicas de donde nos desempeñamos laboralmente, pero qué tal alguna de esas que se mencionaron no aplica a mí. No soy negociante, no soy agricultor, no soy profesional, no soy mecánico. Pero escuchen cómo termina el pensamiento del Ministerio de Curación 106. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para dicho fin. Es decir, que si en este texto no se mencionó algo laboral en lo cual usted se desempeña, hermanos, no importa. En cualquier área en la que usted se desempeñe, en cualquier empresa donde usted se desempeñe, tiene que servir de medio para dicho fin. Los que emprendan, estamos ahora en la página 107, los que emprendan la obra que les fue señalada, no solo serán fuente de bendición para otros, sino que ellos mismos van a ser bendecidos. Desde luego que sí, hermanos, cuando se comienza a laborar y a trabajar en esta área, yo creo que la persona más bendecida es la persona que está trabajando y cumpliendo el llamado que Dios le ha hecho. El sentido del deber cumplido influirá de modo reflejo en sus almas. El desalentado ahora va a olvidar su desaliento. El que es débil ahora se va a volver fuerte. El que es ignorante ahora se va a volver inteligente. Y todos encontrarán ayuda segura en aquel que los llamó. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Bueno, entonces, Ministerio Médico, página 320 o página 427, dependiendo qué material tenga, ya sea el libro o lo ha bajado en PDF, 320 o 427. La estadística que presenta, hermanos, para los voluntarios, para los que levantan la mano y dicen, ven, M aquí, señor, envíame a mí, es muy alarmante, porque el Ministerio Médico lo plantea de la siguiente manera. Necesitamos 100 obreros activamente empeñados en trabajo misionero personal, donde ahora tenemos solamente uno. Quiere decir, hermanos, que hay pocos obreros, que hay mucha miel, pero hay pocos obreros, hay pocos médicos misioneros. Hay uno, donde dice la pluma inspirada, ahora deberían de haber 100. Quiere decir que ese llamado que se hace a cada miembro de iglesia, hermanos, no todos estamos respondiendo. Hay una gran labor que realizar antes, y escucha aquí porque esto es muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Hay una gran labor que realizar antes que la oposición satánica nos cierre el camino y se pierdan nuestras oportunidades presentes para trabajar. El tiempo, dice el Ministerio Médico, está pasando muy rápido, hermanos. Y donde hay uno, deberían de haber 100, imagínense. Eso es muy, la gráfica está muy desalentadora. Ahora, toda agencia debe ser puesta en marcha a fin de que puedan aprovecharse las oportunidades presentes en forma sabia. Ahora, el Ministerio Médico, allí en esta misma página, dice que nuestras publicaciones son numerosas. Es decir, tenemos mucho material, mucha literatura, muchos libros, pero el Señor llama a hombres y mujeres de nuestras iglesias. Hay una obra que realizar con material impreso, sí, tenemos publicaciones, tenemos literatura, pero el Señor está llamando a hombres y mujeres. Y desde luego, hermanos, la literatura va a cumplir una función bastante importante, pero el Señor está llamando a que usted y yo, que tenemos la luz, nos dediquemos a la obra misionera genuina, que ellos, dice aquí, con toda humildad, ejerciten los talentos que Dios les ha dado para poder proclamar el mensaje que debe llegar al mundo en este tiempo. Repetimos, las literaturas van a cumplir una labor importante, pero el Señor quiere que usted y yo nos levantemos. A hombres y mujeres que se levanten para que puedan proclamar su mensaje. Esta sección, la primera sección de quién es un médico misionero, hermanos, lo vamos a culminar con un párrafo del Ministerio Médico en la página 65. Porque solamente a manera de repaso. ¿Quién puede llegar a ser un médico misionero? No solamente el profesional de salud, no solamente el que tiene un título universitario, un título profesional en el área de la salud. La invitación del Señor, hermanos, abarca a muchas personas que no estamos relacionados con el área de salud. Pero hay una cosa bastante importante y por eso vamos a cerrar esta sección con Ministerio Médico, página 65. Ahora, nos damos cuenta de que cada miembro de iglesia es llamado para poder realizar esta obra. Los ministros también deberían estar trabajando con esta obra para que puedan llegar a ser del orden evangélico. Hermanos ministros, y aquí ya hablamos un poquito de esto, pero el ministro que está trabajando en la parte evangélica, dice, nunca va a poder completar para que sea de orden evangélico si no está trabajando con la obra médica misionera. Se abrió el campo para jóvenes y señoritas y se abrió el campo también para los niños para trabajar en esta obra. Pero hay una cosa muy importante que debemos destacar, porque ahora todos somos llamados a ser médicos misioneros. Y ya podemos cargar el título, entonces, de médico misionero. Escuche qué dice el Ministerio Médico. Debemos ser santificados, alma y cuerpo, por medio de la verdad. Entonces, honraremos el nombre de médico misionero. Es decir, hermanos, que mientras estas características no se realicen en nuestra vida, pues difícilmente tenemos el interés, el llamado ha sido hecho para todos, tenemos el interés, pero tenemos que trabajar con esta parte de la santificación. Santificación de todo el ser por medio de la verdad, para que entonces podamos honrar el nombre o el título de médico misionero. Se abre un signo de exclamación en este pensamiento diciendo, oh, este nombre, dice, significa tanto. Requiere una representación completamente distinta de la que han dado muchos que así se han autodenominado. Este pensamiento, hermanos, es demasiado fuerte. Es muy fuerte. Porque no podemos presentarnos ahora como, bueno, soy la médica misionera. Hermanos, llevar ese título, dice el Espíritu de la profecía, significa mucho. Y habemos mucho, dice, que nos hemos autodenominado. Es decir, el Señor hace el llamado para todos, así de que ahora, pues me presento como médico misionero. Sin embargo, el pensamiento está diciendo que se requiere una representación completamente distinta, hermanos, de la que hemos dado muchos que así nos hemos autodenominado. ¿Qué le parece? Pero pronto, pronto comprenderán ellos, aquellos que nos hemos autodenominado con ese título, cuánto se han apartado de los principios del cielo y cuán grandemente han contristado el corazón de Cristo. Así que, hermanos, recalcamos aquí esta parte. Porque es bonito el saber que yo puedo trabajar como médico misionero, porque el Señor ha hecho el llamado para todos. Pero hay una responsabilidad bastante grande, porque llevar este título, hermanos, significa tanto. Y llevamos una responsabilidad tan grande delante de Dios que podemos estar pensando que estamos trabajando para Dios. Y sin embargo, el pensamiento dice que pronto, muchos nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que no hemos estado trabajando en el método correcto. Y que en vez de alegrar el corazón de Cristo, hemos contristado el corazón de Cristo. Esto es terrible. Esto es terrible. Porque creyendo hacer lo bueno, estoy entristeciendo a Dios. Vale la pena, hermanos, estudiar este mensaje para no contristar el corazón de Cristo. Así es de que vamos a pasar entonces a la educación de los obreros médicos misioneros. Dice el libro Ministerio Médico en la página 123. Hablando de Loma Linda, hermanos, de este sanatorio, estamos hablando de los años 1900. Ministerio Médico 123 dice que Loma Linda se construyó con el propósito de no solamente ser un sanatorio. El propósito de Dios, hermanos, cuando pidió que se levantara Loma Linda, era también para que cumpliese un propósito de educación, que fuese un centro educativo. Debe establecerse una escuela allí para poder adiestrar a médicos misioneros evangelistas. El propósito de Dios ese era, hermanos, imagínense si el llamado lo había hecho para todos, quiere decir que Loma Linda debía haber sido un lugar donde todos, todos, cada miembro de iglesia, jóvenes, señoritas, hermanos, pudiesen tener acceso a ese lugar para poder prepararse como médicos misioneros de carácter evangélico. Sin embargo, en la actualidad, hermanos, esto no está al alcance ni en la posibilidad de muchos de nosotros. Quiere decir que en parte no se cumplió el propósito de este lugar. Ministerio Médico, página 126, dice, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los que deseen prepararse para el servicio obtengan la instrucción necesaria. Con estos textos que estamos leyendo, hermanos, se hace el recalco de que aquel que recibe el llamado de Dios y aquel que dice, eme aquí, envíame a mí, tiene que tener una preparación. Eso queremos enfatizar aquí. La invitación es para todos, se abre para todos, pero aquel que decide trabajar para Dios en esta obra, en este ministerio, tiene que tener una preparación. Tiene que tener una preparación. Tiene que tener un aliestramiento. Tiene que preparar. Tiene que tener una instrucción. El ministerio de la bondad, página 143, dice, se ha de entrar en cada ciudad mediante obreros preparados para hacer la obra médica misionera. Preparación una vez más. Ahora, Consejo sobre la Salud, página 557, habla de esa educación que se debe de tener en los ramos médicos misioneros. Entonces, para poder completarlo en su totalidad, tiene que instruirse a la persona y poder trabajar también en relación con la iglesia y el ministerio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, de trabajar en relación con la iglesia y el ministerio para que se complete la educación del médico misionero? ¿Qué quiere decir que no recibe la aprobación de Dios el hecho de prepararme para poder atender a ciertos tipos de pacientes, a tratar enfermos, pero aislado? Es decir, bueno, ahora voy a poner un consultorio y atender. Hermanos, eso no está bien visto en el espíritu de profecía. El servicio que debemos de dar tiene que estar relacionado con nuestra fe, con nuestra obra y con el, por eso mencionábamos cada vez más aquí, hermanos, es obra médica misionera de carácter evangélico, de carácter evangélico, relacionado entonces con la iglesia y con el ministerio. Bien, entonces estos pensamientos, hermanos, hicieron un énfasis en preparación, en instrucción, en adiestramiento. Pero bueno, vamos a estudiar otra parte que tiene que ver con la educación también y esto lo vamos a encontrar en Ministerio de la Bondad, página 124. El señor desea, dice esta página, que cada obrero haga lo mejor que pueda. Hermanos, a partir de aquí, de este pensamiento y otros más que vamos a estar leyendo, me hace sentir tan contenta, hermanos, porque recuerde que decíamos que Loma Linda había sido preparado, o el propósito era para que se diese capacitación ahí, para que se pudiese cumplir el propósito de Dios al llamar a cada miembro de iglesia, que Loma Linda fuese un lugar de entrenamiento y de instrucción para las personas que quisieran trabajar en la obra médica misionera. Sin embargo, en la actualidad, hermanos, muchos no podemos ir a Loma Linda, muchos no podemos ir a un instituto de salud para prepararnos en un área de salud, en un área profesional de salud. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, entonces? Porque se está pidiendo una preparación. Aquí es donde me agrada tanto el espíritu de la profecía y lo que Dios ha inspirado, hermanos, porque el que nos ha llamado es el que nos capacita y el que abre las puertas y las oportunidades para poder prepararnos. ¿Qué sucede, hermanos, entonces, con aquellas personas que no han tenido una preparación especial en una de nuestras instituciones médicas? Cuestión económica, cuestión de tiempo, o inclusive vamos a ver la cuestión mental, de que quizá mi capacidad mental ya no me da para poder estudiar una clase de salud. ¿Qué podemos hacer? Ahora, dice el espíritu de la profecía, quizá piensen que pueden realizar muy poco. Pero, mis queridos colaboradores, dice el espíritu de la profecía, recordad que en la parábola de los talentos, Cristo no representó a todos los siervos como si recibieran el mismo número de talentos. ¿Cómo fue impartido? ¿Cómo fue la repartición? A uno se le dio cinco, al otro se le dio dos y al otro se le dio uno. Pero lo interesante aquí, hermanos, o lo que se recalca aquí, resalta aquí, es de que todos recibieron un talento. Todos recibieron algo. No hubo nadie en la parábola que no recibiese nada. Ahora, si vosotros tenéis un talento, solamente uno. Usadlo sabiamente, incrementándolo y poniéndolo a interés con los banqueros. Hermanos, cuando el Señor hace el llamado, no hay ninguna persona que no haya recibido ningún talento. No hay ninguno que haya dicho, a mí no me tocó nada. Si usted no fue de los que recibió cinco, probablemente fue de los que recibió dos. Y si usted no recibió ni cinco ni dos, por lo menos usted recibió uno. Pero no puede decir que no recibió nada, porque el Señor le da a todos por lo menos un talento. Así que, si somos de los que recibimos un talento, el consejo divino es que lo usemos con sabiduría, que lo incrementemos y que lo pongamos a interés con los banqueros. Pero escuche algo bonito de este pensamiento. Algunos no podrán hacer tanto como otros, desde luego que no. El que recibió uno quizá no va a ser lo mismo que recibió cinco. El que recibió uno quizá no puede hacer lo mismo que hizo, que va a ser el que recibió dos talentos. Pero cada uno, escuche aquí, pero cada uno debe hacer todo lo posible para contrarrestar la ola de enfermedades y tribulaciones que azota nuestro mundo. Hermanos, con su solo talento que ha recibido, uno, usted tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para contrarrestar la ola de enfermedades. Hermanos, recuerde que uno de los textos iniciales, cuando se llamó a cada miembro de iglesia, era de que el mundo se ha convertido en un lazaret. Y la razón por la cual estamos viendo tantas enfermedades, tanto dolor, tanto sufrimiento y muerte, hermanos, es porque los que recibimos la luz no hemos hecho nuestra labor. Por eso aquí este texto enfatiza una vez más, hermanos. No importa si usted recibió cinco o uno, usted tiene la responsabilidad de hacer todo lo que está al alcance, todo lo que sea posible para poder contrarrestar esa ola de enfermedades. Venid en la ayuda del Señor. Esto es muy lindo. Dios desea que cada uno de sus hijos tenga inteligencia y conocimiento, para que con inequívoca claridad y poder, su gloria sea manifestada en nuestro mundo. No tengo inteligencia, no tengo conocimiento, dice Dios, venga aquí, dice, venid en ayuda del Señor. Pero bueno, dijimos que si es cuestión económica no tenemos, no hay tiempo, hermanos, pero escucha aquí lo maravilloso que presenta Ministerio Médico en la página 167. Por alguna de las razones yo no puedo ir y estudiar en un instituto, en una universidad, no puedo ir a estos institutos de salud que tenemos ahora, para poder prepararme como médico misionero. Otro de los peros es la edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hubiera sido joven, entonces hubiese tenido mejor capacidad, mayor capacidad para poder introducir información a mi cerebro, pero ahora se me dificulta el aprender. Ahora, hermanos, escuche lo maravilloso que dice Dios. Si usted no puede realizar un esfuerzo mental que necesita prolongarse por dos, por tres o hasta cinco años, según el caso, que estamos hablando aquí, hermanos, de entrar a una escuela, de entrar a un lugar para poder prepararse por dos años, por tres años, por cinco años, estamos hablando de una carrera profesional, dice, pero si este no es su caso, que se les aconseje algo, si no pueden soportar los rigores del constante estudio, escúchenlo maravilloso, que se dediquen a un trabajo al aire libre y estudien libros por cuenta propia. Uy, en otras palabras, hermanos, el Señor nos está mandando a que seamos autodidactas. Si se dedican a hacer suficiente ejercicio, el cerebro se les aclarará para comprender las materias que estudien solos y su progreso será rápido. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué bendición tan grande? Si no podemos ir y prepararnos a un instituto de salud, podemos hacerlo por nuestra propia cuenta estudiando libros. Ahora, no tengo la capacidad, ¿cómo le voy a hacer? No nos afamos y no nos podemos desligar de un principio de salud. Haz ejercicio, dice Dios. Interesante. Usted quiere retener más en la memoria, pues póngase a hacer ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, dice el Ministerio Médico, su cerebro se va a aclarar y entonces usted va a poder comprender materias, si usted las estudia sola o solo, y el progreso va a ser rápido. Hermanos, acá hay una promesa, acá hay una promesa. Que traten de atender enfermos si tienen oportunidad, poniendo en práctica el conocimiento teórico que hayan aprendido del estudio de los libros. Hermanos, yo no sé si usted experimente gozo al escuchar estas palabras. De manera personal, sí lo siento, porque nos encontramos tan limitados a veces, hermanos, por no poder ir a ciertos lugares o por no tener la preparación o los medios, pero el Señor está dándole una opción aquí tan grande. Hay muchos libros. Y vamos a ver cuáles libros. Es que, ¿de qué libros está hablando aquí el espíritu de profecía? Hay muchos libros, hermanos, que cuando yo estudié la teoría en esos libros, ahora me está invitando a que yo haga práctica con enfermos. Y de esta manera, dice, pues vamos a tener el conocimiento teórico y también el conocimiento práctico. Se me ha instruido, se me ha instruido, esta es revelación de Dios, revelación de Dios. Se me ha instruido que en muchos casos se puede obtener más conocimiento práctico en esta forma, ¿cuál forma, hermanos? De estudiar la parte teórica y después practicarla. De esta manera se me ha instruido, dice, que hay más conocimiento práctico en esta forma, escucha aquí, que por muchos cursos estudiados en una facultad de medicina. Yo le doy gloria a Dios por este pensamiento. Le doy gloria a Dios por este pensamiento. Podemos hacer mucho más, hermanos, que aún haber ido a una universidad o a una facultad de medicina para poder estudiar algún curso relacionado. Pero bueno, hermanos, hay algo muy importante aquí que queremos destacar. Y aquí tiene que ver o tiene que influir mucho el interés que ustedes y yo tengamos para realizar esta obra. Por eso, Testimonio para la Iglesia, tomo 7, en la página 63, dice, que muestre a nuestro pueblo que tiene un interés vivo en la obra médico misionera. El Señor ha hecho el llamar, pero si usted no manifiesta ningún interés en esta obra, bueno, nos quedamos allí, hermanos, nos quedamos allí en cero. Para esta obra se requiere un interés. Si usted tiene un interés, de allí partimos. El pueblo tiene que mantener un interés vivo en la obra médica misionera. Prepárense, nuestros hermanos, para ser útiles estudiando los libros que han sido escritos para nuestra instrucción en este asunto. Hermanos, otra vez, elevo mi voz para decir gloria a Dios por el material que Dios nos ha dado. Cuando dice Dios, hermanos, instruyase por usted mismo, lea los libros. Dice aquí, hermanos, prepárense, utilicen los libros que fueron escritos para nuestra instrucción en estos asuntos. Estos libros merecen mucha mayor atención y aprecio de lo que han recibido. ¿Qué le parece eso, hermanos? No han recibido mucha atención esos libros que Dios nos ha dado. Se ha escrito mucho para el beneficio de todos con el propósito especial de dar instrucción en los principios de la salud. Así que, por eso es que Dios dice, hermanos, usted no puede ir a una facultad de medicina, usted no puede ir a un instituto de salud, usted no puede ir a una universidad. Instruyase con los libros que han sido escritos con este propósito. Ahora, reunir, dice, todo el conocimiento posible que va a ayudar a combatir la enfermedad. Recuerde por qué se hizo el mundo un lazareto, porque nosotros que recibimos el mensaje no estamos haciendo la labor que corresponde. Ahora, combatamos la enfermedad, esto pueden hacerlo los que son estudiantes diligentes, pero pocos pueden seguir un curso de preparación en nuestras instituciones médicas. Sin embargo, todos, escuche aquí, porque aquí se abre otra vez la puerta, hermanos, de bendiciones que Dios nos da. Sin embargo, todos pueden estudiar nuestras publicaciones relativas a la salud y llegar a familiarizarse con este importante tema. Pocos podemos ir a un instituto médico, pero todos podemos estudiar estas publicaciones que Dios nos ha dado para poder familiarizarnos con este importante tema. Hermanos, dice, el consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 99. Pero antes de leer ese párrafo, hermanos, yo quiero, solamente ya estamos por terminar la presentación, solamente quiero mencionarles algunos de esos libros que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos podamos instruir en esta área. Tenemos, por ejemplo, el libro Health Food Living. Este libro o este material está en inglés solamente. Así que, si usted lee en inglés o entendemos poquito el inglés, si no lo tenemos propiamente en un libro, hermanos, en la mano, podemos ir al internet y podemos buscar este libro, Health Food Living, y buscarlo en PDF y usted lo va a conseguir allí. Está el otro libro que se llama Temperancia Cristiana e Higiene Bíblica. Este material también está solamente en inglés o al menos yo lo he conseguido solamente en inglés. Si no lo podemos tener, no podemos comprar el libro, hermanos, ahora aprovechemos la tecnología. Vaya al internet y búsquela en PDF y usted puede tener este material. Ahora, hermanos, también tenemos consejos sobre el régimen alimenticio. También tenemos el libro Ministerio Médico. También tenemos el libro Ministerio de Curación. También tenemos el libro Consejos sobre la Salud. También tenemos el libro La Temperancia. Hermanos, y yo les recomendaría tres libros más, aparte de estos, que sería Mente, Carácter y Personalidad, tomo uno. Mente, Carácter y Personalidad, tomo dos. Y también les recomendaría que estudiasen el libro Ministerio de la Bondad. Y usted puede sorprenderse que hace el Ministerio de la Bondad aquí en una lista de títulos que están relacionados con la salud. Usted se sorprendería, hermanos, si consigue el libro Ministerio de la Bondad. Es prácticamente un libro de obra médica misionera. Así, sexualmente. El libro Ministerio de la Bondad habla sobre la obra médica misionera. Mente, Carácter y Personalidad, hermanos, es sumamente importante. Porque cuando trabajamos con la parte física, también vamos a encontrar pacientes. Recuerde que estamos hablando de una salud integral. No solamente es físico, sino también es mental y espiritual. Por eso tenemos tantos libros, hermanos, que el Señor nos ha dado para nuestra preparación. Pero ahora sí vamos a leer el párrafo de Consejo sobre el Régimen Alimenticio en el párrafo 99. Porque escuche lo que dice este pensamiento. La indiferencia con que muchos han tratado los libros de salud es una ofensa a Dios. Este pensamiento es muy triste, hermanos. Es muy triste. Tenemos esos libros, pero ¿qué estamos haciendo con esos libros? Hay un pastor que mencionaba, hermanos, en esa época, que estoy seguro que usted supo, escuchó o miró, unos videos que se publicaron donde ciertos tipos de personas estaban quemando los libros del Espíritu y de profecía. ¿Verdad? Y eso fue alarmante y nos impactó y dijimos, no, es que horror, eso no se debería de hacer. Pero sin embargo, un pastor en una de sus presentaciones decía, hermanos, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia entre aquellos que están quemando los libros del Espíritu y de profecía en sus patios y nosotros que tenemos los libros del Espíritu y de profecía en la biblioteca, en el estante, pero no les damos uso, hermanos. No los leemos. No hay ninguna diferencia. Nos alarmamos de aquellos que lo queman, pero nosotros no estamos estudiando esos libros. No estamos leyendo esos libros que fueron dados para instruirnos. Escuche, si esto no es ofensivo para Dios, la indiferencia con que muchos han tratado los libros de salud específicamente, hermanos. Para nosotros como pueblo adventista decimos conflicto de los siglos es el libro de libros hablando en relación al Espíritu y de profecía. Sin embargo, este pensamiento está hablando específicamente para los libros que fueron escritos con relación a la salud y si somos indiferentes a estos libros, hermanos, es una ofensa a Dios la que nosotros le estamos haciendo, al rechazar o al despreciar o al ser indiferentes con estos libros. Terminamos con este pensamiento. Son dos pensamientos. Número uno, testimonio, volumen 4, página 80 y 81. Volumen 5, perdón, volumen 5. Escucha aquí, porque aquí estos dos textos nos hablan de promesas de Dios. Dios realizará una obra en nuestros días que pocos pueden anticipar, suscitará y exaltará entre nosotros a quienes son instruidos por la unción de su espíritu, escucha aquí, más bien que por la formación externa en instituciones científicas. ¿Qué le parece, hermanos, cómo decir gloria a Dios con este pensamiento? Más que asistir a una institución médica, a una institución científica, en este último tiempo, Dios iba a realizar una obra, hermanos, que pocos nos imaginamos. Iba a suscitar y a exaltar entre nosotros a quienes iban a ser instruidos por la unción de su espíritu santo. ¿Qué le parece? Consejo sobre la salud, página 539, dice, Aquel que os ha dado vuestra comisión, recuerde que eso lo estudiamos la semana pasada, la misma comisión que fue dada a los discípulos, y recuerde que leímos, tuvimos varias lecturas, Lucas, Mateo, donde se hizo el llamado a los discípulos, y a veces pensamos que solamente fue relacionada con la obra misionera, pero está relacionada con la obra médica misionera. Ahora, aquel que dio la comisión, os otorgará capacidad y comprensión al consagraros a su servicio, empeñándoos diligentemente en el trabajo y en el estudio, haciendo lo mejor que seáis capaces para atraer al libre al enfermo y al que sufre. Hermanos, el mismo que nos ha hecho el llamado, el mismo que ha hecho la comisión a cada miembro de iglesia, levantarnos en este último tiempo y trabajar con la obra médica misionera, es el mismo, hermanos, que nos va a dar la capacidad a través de su santo espíritu, nos va a dar esa capacidad y nos va a dar esa comprensión, siempre y cuando nosotros manifestemos un interés en esta obra, y nos consagremos a su servicio para trabajar de manera diligente, haciendo lo mejor que podamos para contrarrestar esta ola de enfermedad en este mundo que estamos viviendo. Alabamos a Dios por estas bendiciones, hermanos. Así que vamos a concluir la temática de esta hora aquí. La próxima temática, hermanos, estaremos hablando de cuál es el objetivo de la obra médica misionera. No podemos realizar esta obra sin saber a qué le estamos apuntando. No podemos trabajar en esta obra, hermanos, sin saber cuál es su propósito, a dónde deseo llegar o por qué Dios levantó esta obra médica misionera. Así de que terminamos aquí, vamos a hacerlo a través de una oración, así como iniciamos. Querido Padre Eterno, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora nos sentimos agradecidos contigo, hermano, señor, siempre que terminamos la temática, nos sentimos agradecidos contigo porque al repasar estas promesas, al repasar estos textos inspirados por ti, nos damos cuenta de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. Nos haces un llamado especial en este último tiempo. Y muchos no tenemos la capacidad económica, no tenemos quizá el tiempo necesario, no tenemos la capacidad intelectual que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás. Sin embargo, tu palabra nos recuerda en este momento de que eres tú el que haces el llamado y tú mismo nos das la capacidad, señor, para poder trabajar y desempeñarnos en este ministerio. Gracias, te damos grandemente, señor, por todas tus bendiciones. Bendice a cada uno de mis hermanos y especialmente te pido por aquellas personas que tienen un interés especial de poder trabajar en esta obra. Señor, para que tu promesa se pueda manifestar en la vida y en los corazones de esos intereses que tú sabes. Gracias una vez más te damos, señor, todo lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.